La Casa Real tiene dividida a la población, o a favor o en contra, pero a todos gusta saber y conocer. Este es el caso de María Mercedes de Borbón Pina de Orleans-Iritte, la supuesta hija del rey Juan Carlos a la que un montón de personas dio veracidad a esta mujer. La verdad es que tras las declaraciones de Corina Larsen, la amiga especial del emérito que lleva una vida de disfrute en Abu Dhabi actualmente, parecía a nadie sorprender cualquier nueva noticia, lo que antes era tabú y de lo que estaba prohibido hablar se convirtió en Vox Populi por un elefante en Botsuana. Y como nunca se afirmaba ni se desmentía nada, fabular era eso, fabular o realidad. Que tenía un amante, no extrañaba, que tenía dos tampoco. Sin embargo, la realidad es que lejos de tanta fábula, tal era su vida social fuera de palacio que ni hasta en casa sorprendía cualquier cosa que pudiera suceder. Y Mercedes de Borbón llegó a convencer a la reina Sofía de que era su hijastra, según parece. La propia reina Sofía era engañada por Mercedes. La griega se llegó a creer y lo más sorprendente, no le extrañó según cuentan y tuvo hasta una conversación telefónica con ella. ¿Qué fama tenía el emérito dentro de casa? La hija falsa del rey Juan Carlos era capaz de engatusar y convencer a gente. La herencia millonaria, terrenos, pozos, petrolíferos, hoteles... Para unos era la hija bastarda del rey Juan Carlos y para otros una rica heredera. Según el caso desvelaba su supuesta identidad como hermana del actual rey Felipe. Fue a su hermano el rey Felipe al que invitó a una comida en su casa con la princesa Leonor y la infanta Sofía. Sí, como lo lees. Pero es que además, en la cárcel hablaba con su padre el rey Juan Carlos tal y como hacía creer a sus compañeras. Allí las cuidaba muy bien y se les faltaba algo, no dudaba en comprárselo, tabaco. La hija falsa del rey Juan Carlos cumple ahora condena no por engañar a la reina Sofía sino por otro motivo más fuerte. Como te contábamos esta semana, Mercedes de Borbón se llama realmente Ana María Bea Jiménez, o Mercedes Pina Chivite según el caso. Esta mujer es una estafadora que lleva sacados más de 4 millones millones de euros a personas de buena voluntad. Era capaz de sacarles hasta el último euro a la gente que se acercaba. Esta mujer tiene una discapacidad por una meningitis que tuvo a los 3 meses de nacer lo que le dejó unas secuelas. A su discapacidad ha sabido sacarle una gran rentabilidad e incluso Mercedes de Borbón se... La mujer es una estafadora que lleva a los 3 meses de la vida. Gracias por ver el video.